Frijoles Veracruz presenta la sección deportiva Hola que tal, esta tarde aquí en el estadio municipal de Pérez Celedón se disputó un partido que tuvo una causa muy interesante y muy valiosa porque 18 muchachos del CAI Antonio Bastida de Paz, el centro penitenciario ubicado aquí en Palmares de Pérez Celedón les dieron la oportunidad de salir de la institución y venir a jugar fútbol venir a participar en un encuentro contra un combinado denominado Los 11 un equipo tradicional que tiene el Valle del General estos 18 muchachos salieron del CAI durante la tarde de este martes para practicar fútbol, para compartir en el estadio municipal para disputar un partido que estuvo muy reñido, que estuvo muy interesante con buenas acciones y que lo más importante es esa oportunidad esa forma también de votar estrés, de darle otra oportunidad a estos muchachos y demostrar que son parte de la sociedad y que tienen también la oportunidad de participar en actividades deportivas como esta que se tramitó en el estadio municipal de nuestro cantón vamos a escuchar a dos de ellos que nos dieron su testimonio de lo que significa para ellos participar en una actividad de este calibre ya y para nosotros es una gran oportunidad porque a pesar de que llevamos muchos años presos y nos encontramos privados de libertad, nos dan la oportunidad de venir aquí a despejarnos la mente, a olvidarnos de muchos de nuestros problemas y eso significa superación para nosotros primero que todo agradecido con Dios y con toda la asociación que se hizo presente para poder darnos esta oportunidad y darlo todo ahorita, aprovechar el momento y agradecerle a cada uno que hizo esto posible este fue el momento emotivo de la tarde cuando los familiares pudieron acercarse a sus hijos, familiares cercanos que son parte de este partido esa oportunidad se brindó también dentro de esta iniciativa que se produjo que se realizó esta tarde en el estadio municipal también conversamos con dos de ellos y esto fue lo que nos comentaron yo analizo una oportunidad de oro para ellos mostrarse un segundo al aire libre más a los que les guste el fútbol tener el chance de verlos tener el chance de ver las familias, de ver para arriba, para afuera y claro bonito porque así se distraen más y tienen más libertad y portándose bien, ¿verdad? los vuelven a traer otra vez y sí, venir a ver a mi hijo, es el portero, Alejandro vamos a escuchar a más protagonistas que fueron parte también de esta iniciativa, de este compromiso que tuvo la oportunidad para 18 muchachos del CAI Antonio Bastida de Paz de jugar esta tarde de martes, en este 13 de diciembre un partido de fútbol aquí en el estadio municipal desde el marco de la defensa pública en este caso la unidad de ejecución de la pena decidimos organizar algún proyecto para beneficio no solamente de la población privada de libertad sino también para los familiares de ellos para que pudieran compartir en este mes para que podamos demostrar que no solamente es ver la privación de libertad como el ser humano metido en una cárcel sino también ver las habilidades que tienen ellos y se nos dio esta posibilidad por medio del departamento de seguridad el municipal de Pérez de León que nos facilita el estadio de organizar la actividad para que puedan compartir para que puedan demostrar que ellos no solamente están ahí privados de libertad sino también tienen sus derechos a actividades deportivas y importante que puedan compartir con sus familias en estas épocas esto es una actividad que bueno, lo venimos haciendo en este caso es deportiva próximamente tendremos algunas culturales y demás, verdad ya hemos practicado otras religiosas en el centro penal pero sí, esto ha sido una actividad bueno, que la hemos destinado hace ya un mes venimos en todo lo que es la logística ya hoy podemos detener una realidad saber que el centro penal Antonio Bastilla de Paz fue inaugurado en el año 1981 y nunca se había hecho una actividad como esta en 23 años que tengo que trabajar en el centro penal es la primera ocasión que se hace es una nueva experiencia pero la verdad es una experiencia que te da satisfacción a nivel personal, profesional ver cómo las familias se están integrando a la comunidad cómo los privados de libertad también se están integrando a la comunidad cómo la comunidad nos ha ayudado a nosotros tenerlos a ustedes aquí presentes es una actividad que se da en el marco de diciembre de días festivos y que los muchachos los están premiando por su buena actitud por su buena forma de conducirse dentro del penal y entonces nos pidieron a nosotros un equipo que ya tiene más de 35 años de estar en el cantón de que si podíamos participar de la actividad y nosotros claro con muchísimo gusto en realidad es un honor parte de poder estar en un partidito como este ayudando y colaborando al Ministerio de Justicia en este caso privados de libertad y de los 11 que van a estar hoy en el encuentro vamos a hacer humanamente un partidito bonito de amistad de colaborarle a una institución verdad que en realidad ellos han hecho un esfuerzo grandísimo hoy vamos a estar por acá definitivamente una iniciativa que vale oro y ojalá que se replique muchas veces más esa oportunidad para los muchachos que en este momento se encuentran en los centros penitenciarios no solo aquí de Pérez Celedón sino del resto del territorio nacional vamos con este consejo de Frijoles Veracruz Frijoles Veracruz celebra su 30 aniversario reconociendo la bondad de los ticos de todos estos que disfrutan del pinto de las mañanas y de todos los agricultores que trabajan día con día para obtener estos frijoles te enseñamos que hay detrás de toda esta bondad con una serie de videos que podrás observar en nuestras redes sociales donde mi esposa Vicky y yo vivimos las mejores aventuras con nuestra familia frijole Frijoles Veracruz reconociendo tu bondad y recordando que Frijoles Veracruz es un producto de nuestra zona con todo el apoyo del Consejo Nacional de la Producción terminamos esta sección deportiva Frijoles Veracruz presentó la sección deportiva